Música Aquí estamos en el panrís, periodo, muy bien Casi te hago propaganda de panrís Venga, control de temperatura Acerque su muñeca Temperatura normal, pase Y puedes frotarte las manos ahora para que de temperatura mal Fuertemente, ahí Vale, temperatura Temperatura alta detectada Repita la medida y si persiste, acuda a sus servicios médicos Ahí tenemos la panrís